Le Figaro lo llamó el jardín secreto de Portugal. The Guardian lo describió como la costa más impresionante de Europa. Encontrarte de pronto en un lugar tan familiar y tan diferente a la vez, el país. La tierra pródiga de Portugal. El mundo. National Geographic lo llama la cápsula del tiempo de Portugal. Déjame decirte un secreto. Nosotros lo llamamos Alentejo.